Conocí a un negrito simpaticón y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen porro hasta un rock and roll Conocí a un negrito simpaticón y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila a jalao y hasta cumbión Él echa el ritmo a su baile, siempre grita huepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva, siempre grita huepaje Y che, conocí a un negrito simpaticón y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen porro hasta un rock and roll Conocí a un negrito simpaticón y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila a jalao y hasta cumbión Él echa el ritmo a su baile, siempre grita huepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Bailando charanga, la cumbia con música viva, siempre grita huepaje Gracias.